Hola a todos, ya estamos otra vez, dispuestos a competir aquí en la Asturias Bike Race, falta un poquito para la salida y hoy voy a adelantarme con la bicicleta eléctrica para ver la cabeza de carrera. Estamos aquí con el chico que se llama Arnau, corredor del MMR Team. ¿Qué tal lo llevas, joven? Bien, bien, a ver qué tal hoy. A ver si aguantas, joder, seguro que aguantas y muy bien. Ayer, ¿qué tal te viste? Bien, sufrí un poco, pero llegamos. Sufrí, joder, como que no se sufre por aquí, hostias, bien, pues nada, ya nos veremos. Señor Chechu, cuidado, 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 aquí que rompió la patilla ayer al final, pero bien, oye, esto parece buen material, tiene color oro, ahí se liga el oro, además le pega también a la mecánica aquí. Arregla muchos zorrillos ahí en bicicletas antiguas, ¿verdad? Sí, las bicicletas antiguas. ¿Cómo nos gustan los zorritos? A mí me encantan las bicicletas viejas. Algunas alécticas de la basura. Los otros no quieren, otros no quieren. Es verdad, es verdad. Bueno, de primero tenemos carretera con un ascenso, esto me recuerda a Mataburros, la carretera de Pamplona, y va a matar a más de un burro. Aquí van a subir follados. Cuesta de cemento y esto ya empieza a parecer ya BTT. Bueno, era un decir, ¿eh? Era un decir. Aquí se continúa la carretera. El pirata informando, informando, cabeza de carrera, cabeza de carrera, señoras y señores. Vamos a transmitir en directo. Cabeza de carrera. Señores y señores, nombre. ¿Quién? Es Triki Beltrán. Eh, chaval, ¿cómo? ¿Pero cómo camina el vencedor Beltrán? ¡Ánimo, valiente! Canal Pirata informando. Aopa, chaval. Aopa, chaval. Aopa, cordero. Aopa. Joder, qué bien vais, pero si sois motos y todos. Ánimo. Canal Pirata informando. Señoras y señores, atape una MMR. Venga, venga, chicos. Venga, 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 venga. Aopa. Aopa. La carrera. La carrera está aquí. La carrera está en el aire. Ay, ay. Aopa. Venga, que aún no os queda. Un poquito. Venga, que os queda poquito. Menos, menos. Venga, señor Muñoz. Aopa, señor. ¿Cómo se llama usted? Miguel. Venga, Miguel. Venga. Ay, qué apellido más largo. Aopa, chomin, aopa, chomin. Señor Santa María. ¡Ánimo! ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Ánimo! Nesta, Nesta. Señor Sward. A tope, eh. Ahí está. Venga, chaval. El canal Pirata informando. Ahora todos. Muy bien. Vais muy bien. Vais muy bien. Vais muy bien. Aopa. Ahí va Coloma. ¡Eh! ¡Ánimo, ánimo! He visto a uno de las delda de los dueños de Coloma. ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Dale, dale, duro! ¡Ahí va! ¡Ese de la rosa! ¡Ese de la vicky rosa! ¡Hostia, cómo camina el chaval! ¡Uh! 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 ¡Apa! ¡Apa, guado! ¡Sí, señor! ¡Ahí estás! Ahí estás tú. Categoría Master 40. ¿Cómo andan los 40? Los 40 principales. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡MMR! Los 40 principales. ¡Ahí están! ¡Cómo están ustedes! ¡Ahí están! Aquí están unos Pachi. ¡Pachi sí, aack! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Pachi, pachi! Recuerdo a Pachi, si lo estás viendo. ¡Pachi sí, a! Un gran, gran corredor, además. ¡Venga, SMMR! ¡Aupa! ¡Aupa, chaval! ¡Ánimo! ¡Eh! Vas muy bien! ¡Crespo, crespo! Aquí el señor chupando A tope con la flaca Muy bien, muy bien Canal Pirata Retransmitiendo para todos El señor Luque Venga, venga jóvenes Y ya están aquí, más corredores Tira para arriba todavía Tira para arriba MMR ¡Ala, Luis Cierro! ¡Ala, ala, 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 ala ¡Ala, ala, ala, que os queda poco! ¡Vengas a MMR! ¡Ánimo! ¡Ahí! ¡Vas bien, eh! Muy bueno, muy bueno, muy bueno Muy bueno, muy bueno, muy bueno ¡Ánimo, valientes! ¡A por ellos! ¡Ahí va, Chensú! ¡Chensú! ¡Chensú Rubiera! El señor Gorbea Pues bien, aquí luchando Luchando, luchando Hasta la muerte Hasta que la muerte nos separe Eso es Bien, aquí hidratándose El día está maravilloso Aquí las chicas asistentes ¡Hola! Esta señora la vi ayer ¡Sí, pues ahí está! ¡Hola! ¡Qué casualidad! Muy bien, muy bien Aquí para... Emitido para todos los piratas De nuevo Bueno Sigue reponiendo a la gente Asturiana ¿Eres de Asturias? No, somos de Madrid Ah, de Madrid Bueno ¿Qué te parece la prueba dura? El barro está siendo muy duro Pero bueno, que eso es para vosotros Seamos que estos Asturias Y vaya a pasar Bueno, pues mucha suerte Y a darle Un saludo aquí del Chico Compens Además tienes un MMR No me ayudas Un MMR Sí Bueno Pues nada Guarda paga, eh Que hoy es sábado Pero mañana Sí, pero a ver si acabamos hoy Sí, sí, sí Yo acabo muerto Está subida ya Yo te veo aún Bueno, pero que ya recuperarás Todo eso se acaba ¡Cabeza de carrera! ¡Cabeza de carrera! Canal Pirata retransmitiendo ¡Ánimo joven! Con dos huevos Con dos huevos Con dos huevos hay ¡Sí, señor! Han pasado aquí los jóvenes ¡Primero! ¡Los primeros! ¡A toda pastilla! ¡Primero qué bueno eres, chaval! ¡Cómo tengo el joven! ¡Bua! ¡Qué bueno eres, tío! ¡Admirable, admirable! Beltrán ¿Qué los tienes ahí? ¡Bua! ¡Campeón, campeón! ¡A por todas! ¡A por todas! ¡Ánimo! ¡Venga que ya los tenéis! Con dos huevos hay Dos huevos ¡Venga! ¡Que vais muy bien! ¡Máquinas, máquinas! ¡Venga! ¡A por todas! ¡Se acube! ¡Cube élite! ¡Muy bien! ¡Ánimo! ¡Venga, valente! ¡Qué dominio! ¡Qué artista! ¡Qué maestro! ¡Vale, duro! ¡Aupa! ¡Venga, venga! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Una Ghost! ¡Una Ghost, Lector! ¡Ay, ay, ay! ¡La Kenta! ¡Buena máquina! ¡Venga, opa, chaval! ¡Toma! ¡Ahí va, tío! ¡Ahí va, tío! ¡Cómo le pegas! ¡Cómo le pegas! ¡Venga, venga, valente! ¡Canal Pirata! ¡Ánimo! ¡Venga, Néstor! ¡Néstor! ¡Otra MMR! ¡Venga, aupa! ¡Venga, MMR! ¡Ánimo! ¡Venga, que vas muy bien! ¡Joder, qué duro es esto! ¡La hostia! ¡Venga, MMR! ¡Winsos! ¡Qué dureza de deporte! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Y en directo! ¡Emocionante! ¡Emocionante la carrera! ¡Ánimo, ánimo! ¡Venga, ese compes! ¡Eh! ¡Cómo me estimula! ¡Eh! ¡Cómo me estimula! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Venga, compes! ¡Venga! ¡Vas de puta madre! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Aupa! ¡Venga, que ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Ya lo tienes! ¡Joder! ¡Qué planta! ¡Qué pinta! ¡Qué pinta! ¡Qué corredores! ¡Qué vickers! ¡Venga, chaval! ¡Joder! ¡Ayer! ¡Ayer tuviste mala suerte! ¡Pero hoy estás muy bien! ¡Hoy vas muy bien! ¡Hoy dos de cada de la biela! ¡Eso, eso! ¡Venga, chaval! ¡Este chico de Noris Pen! ¡Ah! ¡Con esa Norco! ¡Es una Norco! ¡Aunque no se vea! ¡Pero es una Norco! ¡Qué buena máquina! ¡Y el que va en ella! ¿Qué tal lo veis? ¡Está interesante la carrera! ¡Venga, chavales! ¡A de mí así! ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡Una MMR! ¡Oh! ¡Venga, arriba! ¡Eh! ¡Qué duro es esto la hostia! ¡Eh! ¡Cago en 10! ¡Qué duro es esto! ¡Ja! Bueno, aprovecho para hacer un poquito de marketing Yo estoy siguiendo aquí la carrera con esta preciosidad Aunque no se ve la marca Es una... ¡Cube! ¡Cube! ¡Cómo sube! ¡Cómo sube esta cube! ¡Cómo baja! ¡Cómo planea! ¡Cómo aterriza! ¡Cómo llanea! En Rioja Sport En Rioja Sport encontraréis esta y muchas más ¡Mi quinta! Bueno, 4,79 no Tú estás en 4, ¿eh? Tú estás en 4, ¿eh? ¡Ánimo, barbas! ¡Venga, que vas muy bien! ¡Vas muy bien! Aquí para el canal pirata ¿De dónde viene aquí el joven? De Málaga ¡De Málaga, eh! ¡Málaga, virgen! ¡Málaga! ¡El sabor de la amistad! ¡Sí, a ver! Ayer anduve con uno de Málaga Pero en la zona de atrás Oye, y vengo con la eléctrica Estáis a tope Aquí disputando, ¿eh? ¡Disfrutando, disfrutando! ¡Eso, eh! ¡Venga, la tabarra! Bueno, aquí estoy con Nuestro amigo Adolfo Crespo Trabaja en el MMR ¡Eh! Sé dónde trabajas Esto se pone chungo ¡Opa! ¡Ánimo! ¡Uy, qué bonito es esto! ¡Qué turruntal es esto, eh! ¿Por dónde os habéis metido, chavales? ¡Eh! ¡Guau! ¿Cómo lo veis? ¿Qué tal va? Sí Barro Barro, eh Barro, carretera Barro, carretera Yo no soy de aquí Yo soy de La Rioja Yo soy de Lograño Pues La Rioja también me ha salido, ¿eh? ¡Eh! ¡A que La Valle Roja by Race está de puta madre, ¿no? ¿Ves? La aplicación de las bicis eléctricas Cuando no tienes mucho nivel Pues puedes ir aquí con los monstruos No, no, yo no tengo nivel Yo tengo más nivel También Esto, sí, hay que darle, ¿eh? Esto, sí, hay que darle, también Si tienes un nivel, vas más de pisa Si tienes otro, vas más Eso es, está bien Y sobre todo, si te gastas la batería Te cagas en todo ¡Eh! ¡Para carretera y para casa! ¡Eh! ¡Hostias! ¡Dos, tres rayitas! ¿Queda mucho? ¿No creo que sí? Pues en el eco Aquí en el eco Que es lo... Donde más se gana Parada aquí, eh Después del esfuerzo Un poquito de recuperación, ¿eh? ¿No vale? Aquí, los jóvenes Asistencia Bueno, pues que yo también me he cansado Me parece que no, pero ¿Cómo tira, eh? Aquí el caballo de vapor ¡Hostias! ¡Pase del agua! ¡Pase del agua! ¡El canal pirata! Mira, ese me está grabando ¡Ay, qué grande la tiene ese! ¡Joder! ¡Qué pedazo cámara! Ya tuve que te olvido Que colgases hoy, eh Ayer estuve editándola hasta las tantas Ahí va, que estoy grabando al aire ¿Cuáles son las más frecuentes? Pastillas de freno, ¿no? Hoy con el barro se devoran Aquí el joven dándole A la mecánica Y ese cambio también parece que se ha salido No, no, está suelto Bien, bien, bien No sé por dónde os metéis, eh Están llenos de mierda Todo esto con la carretera Echando el agua Échale super Super sin plomo Super sin plomo Voy a necesitar mucho combustible Venga El ambiente de la carrera se cuece Con una potente GOS HTX Está aquí comiendo y Empinando las dos rampas Venga, que haya suerte, chaval Para el canal pirata, ¿de dónde es usted? ¿De dónde eres? Sois duros, eh Los chomines, eh ¿Cómo sube? Tienes clase ahí subiendo, eh Impulsas ahí la bicicleta Eh, hostias Ah, eso es truco, eh El truco de Impulsar la bici con el cuerpo Con el cuerpo Así subía perico, así subía perico Igual, igual Únimo, valiente Venga Que puedes con ello Y por ahí van más, eh Si no se ha descansado Fíjate Tú estás guardando para mañana, eh Pájaro Mañana al sprint Eh, con el primero A topa ¿Dónde nos hemos metido? ¿Alguien ha apagado la luz aquí? Hostias ¿Qué tal, joven? ¿Hoy? Cansado ¿Deseando de llegar o qué? Sí Pues aún nos queda caldo, eh Ya, ya Hay que dosificar, eh Tú las piernas Y yo la energía De la batería Delante mío Tengo un monstruo de la bici Pero ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? Esto tendrá un 30% A nada Llevas algo de Medidor De estacionarias O algo Esto tendrá un 30% Un 32% Un 32% Joder Chaval Ay, vaya Hostias Hostias, chaval ¿Has visto cómo sube aquí el animal? ¿Eh? Joder, qué pechada Una Raya me queda Yo creo que llegaré 10 kilómetros a la meta No, pero Sube, 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 sube Sube la cuve Sube, sube, sube La cuve Venga, Wendy Vaya, vaya Pedrosco En la meta, vamos Te dejo pasar, eh Sí, vale Cuando puedas Venga Ánimo Vale, gracias A ver si He pasado por el puto medio Habría que irme igual fuerte, ¿no? Esta noche Se destrocuta A ver si se me va a parar Como se te pare Ultimando los últimos kilómetros ¿Qué tal ha ido todo? Bueno, hoy He disfrutado La verdad es que la etapa ha sido preciosa Sí No se disfruta mejor viendo el fútbol ¿Eh? Ahí en el sofá Para la cerveza Ya te digo, eh La verdad es que Esto es Esto es disfruta Esto es para sufridores Vamos a poner aquí a prueba La máquina Bueno, bueno No sé No sé, no sé Esto es Un turruntal Esto, señoras y señores Esto es La rematadera Bueno, si yo es una MMR, chaval Joder, qué bicicleta ¿Eh? Es buena, eh La mejor La mejor, ¿verdad? La mejor para el mejor Sí, señor Me cago en ti Pero Pero con esto no hay MMR Que valga, eh Me cago en ti, eh No me ha atascado Ay, madre Pero esto, ¿qué es? Aquí yo creo que se han equivocado Me cago en esos Eh Ay Se me ha quedado en cada Ay, madre El pie Pero esto Hoy se ha puesto a prueba Realmente El poder De una híbrida Aquí Soy Navarro Hasta el final Atención La raya Se ha quedado a cero Se me ha cago la batería Se me ha cago la batería No puedo más Bien, qué alegría Se me ha cago la batería Justo arriba Eh La última cuesta Mira, a cero Uh Qué tiempo Se me ha cago la batería Justo Oye Qué duro esto, eh Estoy con Pablo Servicio postventa De aquí De MMR ¿Qué tal? O sea que yo es Yo voy a ver si me como una vaca Eh, ¿tienen vacas por ahí? Bueno, y eso es que me he cansado mucho Y eso que yo iba con las eléctricas Eh Me he cansado yo con las eléctricas O sea que tú Me cago en el normal de trampas Eh, trampas normales Bueno, pero yo me he quitado el dorsal Eh, pero muy bien ¿De dónde eres, Fran? De aquí, de estuve Ah, pues se ha exportado como un campeón, eh Es que va, que no puedes más Esta noche polvorón, hombre Te lo has ganado Eh La eléctrica y el barro este último que pesa, eh Hostias que sí pesa Se ha clavado hasta el fondo Bueno, esto es el final ya Vemos las vitillas morenitas del sol Bueno, el barro Ha sido esto un caos, eh A tope Pero aquí está la gente contenta Hola, joven Bien, muy bien Buah, tú eres una máquina chica, eh ¿Qué tal te ha ido? Bien, gané, gané Sí, eh Ahí va Si tú eres la de... ¿Cómo te llamas? Jaime Llorente, Mónica Ahí va, si estuviste por la tienda Ahí va, pero... El barro, eh Ha sido duro esto, ¿no? No, que va Que me he metido en un charco Todo un paseillo, eh Me parece a mí Buah Qué máquina Vale, muy bien Va, que zona Finalizó La Asturias Bike Race Esta vez, pues he hecho un tiempo de... Bueno, no lo sé Salido a las 10 Y he acabado a las 3 Bueno No está mal Pero con la eléctrica Si no, estaría todavía por ahí Un poquito es aquí Para nuestro canal pirata Por aquí tenemos a La chica de Viquezona Que nada Un saludo por aquí ¿Qué te ha parecido la prueba? Pues... De momento, de momento Nos la hemos pasado muy bien Aquí Diana Que me ha dado mucha caña Y me lo ha hecho pasar mal Diana, no, no, Diana, eh Hoy me ha hecho apretar mucho Pero lo hemos pasado bien O sea, que camina aquí la chica, eh Le voy a coger el gusto al barro Venía diciendo No quiero más barro Y es que el barro mola Bueno, ya mañana paseillo, ¿o qué? Sí, paseillo Bueno, ya te lo contaré Hay que hacerla, hay que hacerla Yo te lo contaré Finalizar en el lavadero Después de... Y luego vendrá el cuerpo, eh Primero la bicicleta Y luego el cuerpo, eh Por supuesto Primero la bicicleta Ahora va recuperando su color aquí la bici Hombre La manguera esto está bien Mejor que la de presión Porque si no, la eléctrica Pues hay que tener mucho cuidado Con lo que se manipula Bueno, me he metido también en un charco Hasta abajo, ya veremos Hoy he puesto a prueba a tope la híbrida Este es el resultado A ver si arranca lo... Qué casualidad Estoy aquí en el hotel este de Falle Y coincidencia Aquí estoy con dos máquinas Aquí el joven y el... Y el veterano ¡Ay, veterano! Pero has estado ya a tope Hoy ha hecho podio además, eh Bueno, ya hemos combinado Sí, él se llama... ¿Cómo me ha dicho? Pedro Romero Pedro Romero Que son de Extremadura Han venido desde ya, eh Extremadura, eh Que se pone muy dura, eh Por ahí, eh ¡Extremo y duro! ¡Extremo y duro, sí! Y aquí el chaval, en el apellido es Cordero Pedro, Pedro Cordero ¡Ay, me voy a poner mal! ¡Ay, me voy a poner mal! Pues nada, mira, eh Esto lo vas a poner mañana ¡Opa, campeón! ¡Opa! ¡Campeón de España! ¿Campeón de España? ¿Cuántos años tienes? Veinte Veintiuno ¡Veintiuno! ¡Ostras, chaval! ¡Untra maratón! Eres la promesa Eres la promesa aquí de campeón de España Pues muy bien, oye ¿Te gusta este deporte y tal, y tal, no? ¡Muy sufrido! ¡Muy sufrido! Es que, es que sometís al cuerpo al extremo, eh Pues nada, que tengáis mucha suerte Y mañana pues a por todas, eh Muchas gracias por salir aquí en el canal Pirata Bueno, cerramos la emisión